La crisis de los laburantes, 200 despedidos en la Agencia Nacional de Discapacidad que están con nosotros aquí en el piso y en un ratito vamos a conocer las historias. Personas que cumplen un rol fundamental y están afuera. Ya venimos. Porque como todas las tardes, y lo digo con mucho pesar, recibimos en este sector del estudio a todos aquellos que ya no están peleando por una actualización, están peleando por una reincorporación, están peleando por una indemnización. Son los despedidos, los despedidos de cada tarde, son las historias y en este caso una que seguramente va a tener un impacto muy especial porque 340 personas de la Agencia Nacional de Discapacidad fueron despedidas, están en la calle. Muchos de ellos, como te imaginas, además tienen discapacidad física, con lo cual la dificultad para poder ser reinsertados en el mercado laboral es mucho peor, es mucho más complicado. Gracias por venir, buenas tardes. ¿Hace cuánto que te despidieron? En el mes de marzo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Viviana Diluca. ¿Hace cuánto que trabajabas en la agencia? Desde el año 2021. ¿Y qué tareas desempeñabas ahí? Yo era responsable del área de accesibilidad de los entornos, de la Dirección Nacional de Inclusión. Y nos desarrollábamos generando políticas e implementación de estrategias de accesibilidad para brindar accesibilidad tanto en los entornos, en las comunicaciones, en las cuestiones actitudinales, articulando con distintos espacios del Estado Nacional, provincial y municipal de todo el territorio nacional. ¿Qué te dijeron cuando te despidieron? Absolutamente nada. Circuló una lista con una serie de nombres que nos fuimos pasando entre compañeres y a partir de eso cada uno se fue enterando de su despido, hasta que más tarde se formalizó por GDE el aviso de que ya no había reincorporación y seguimiento con los contratos. ¿Cuántas personas quedaron en tu área? Prácticamente ninguna, de un área de 30 y pico de personas, quedó prácticamente vaciada con 5 o 6 personas trabajando. Y si hoy alguien tiene un problema de accesibilidad, ¿a quién recurre? En términos del Estado Nacional no hay ningún arquitecto, por ejemplo, que se encargue de resolver o asesorar en materia de accesibilidad física, ni urbana, ni edilicia, nadie para trabajar protocolos de evacuación accesible, para asesorar a estaciones de metro, de subte, de trenes, salud. ¿Cómo es tu capo? Vos te llamás Iván. ¿Cómo va? Buenas tardes. El tu nombre me lo acordé. Sí, gracias. Primero que nada agradecer el espacio a todo el equipo que se encuentra atrás de cámara, mantenimiento, maquillaje, periodistas, y a ustedes por el espacio que nos brindaron y que esto se pueda visibilizar. Que nosotros somos trabajadores y trabajadoras despedidos, pero que entendemos que este conflicto, esta ola de despidos masivas sin ningún tipo de motivo de justificación, no solo se están dando en la discapacidad, sino también se están dando en diferentes sectores públicos y también se están dando en sectores privados. ¿Hace cuánto que trabajás vos en la agencia y qué tareas hacías? Yo hace 3 años que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad, trabajaba en el organismo de fiscalización médica, y también entendemos que este último tiempo se ha estigmatizado como esa mirada de que el trabajador se debe poner en un interrogatorio a explicar para ver si es buen trabajador o mal trabajador. Trabajador y trabajadora somos todos, y todos tratamos de sacar al país adelante de una manera noble, honesta posible. Por eso es que hoy estamos acá comentando la situación y la gravedad que no solo nos afecta a nosotros acá en Cava, sino que también estamos pidiendo por los compañeros del interior... De todo el país. ...que son los que, perdón, son los invisibles, que son los que verdaderamente laburan y dan las batallas en lugares donde apenas y a veces no hay servicios básicos como luz y agua. Y en un área, perdón Iván que te interrumpa, en un área muy sensible, Juan, con un presidente que se ha encargado muchas veces de tener un discurso muy descalificatorio, donde usó por ejemplo la palabra mogólico como un agravio. En este contexto suceden estos agravios. Porque está Guadalupe con nosotros, tiene 23 años, y es una persona ciega que trabajaba en la agencia de discapacidad. Vos imaginate, y ahora le vamos a preguntar a Guadalupe, la complejidad que significa para ella ahora reinsertarse en algún otro lugar que le dé una oportunidad con esta condición. Guadalupe, voy a hacerte algunas preguntas, vos tenés el micrófono. ¿Cómo estás Melina hoy? ¿Cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, solidarizando en primer lugar con los trabajadores despedidos del INADI en estos últimos días y con todos los trabajadores despedidos de todos los ministerios que lamentablemente suman más de 15.000 personas. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo te quedaste ciega? ¿O naciste ciega? No, nací ciega. Igual prefiero enfocar la cuestión en otras cuestiones. Sí, está bien, pero ¿este es tu primer trabajo en la agencia de discapacidad? No, soy de Moreno, con Rona Bonerense. Trabajé en la municipalidad un tiempo y me convocan a la Agencia Nacional de Discapacidad por ser una persona con discapacidad, pero también por formarme en perspectiva de discapacidad y en el ámbito de los derechos humanos. ¿Y vos qué podías aportar con tu historia en la agencia de discapacidad? Con mi historia nada. Yo creo que las personas con discapacidad también podemos formarnos y tener perspectiva de discapacidad. Entonces sí podía aportar tal vez con mi formación. En el último tiempo estuve respondiendo mails acerca de pensiones y consultas generales. Que bueno, la población con discapacidad es un colectivo con muchas vulneraciones de derechos por toda la sociedad en general, con muchas vulneraciones de acceso a la información, con falta de acceso, con falta de trabajo. 8 de cada 10 personas que tienen discapacidad hoy están sin trabajo y hoy supongo que son más. Este es un presidente que no cree en los cupos, ¿no? Este es un presidente que, por ejemplo, entre otras cosas, le parece ridícula la ley de cupos por discapacidad. La ley de cupos por discapacidad es una pregunta de ellos. ¿De quién depende la agencia? La agencia ahora entiendo que depende de jefatura de gabinete. Antes dependía de Secretaría de Presidencia de la Nación. O sea, ahora depende de Posse. Claro, depende de Posse. Yo lo miro a Posse y le digo, hermano, tenés que ser muy hijo de puta para echar a esta gente. Claro. Y la verdad que echaron... Y perdón, le pido disculpas a Juan Manuel, que es un invitado a la casa y que tenga que recibir. A ver, hermano, y lo miro así. Piensen un poquito, piensen. Miren, miren las caras de las personas que están echando. Piensen qué hacen, de qué laburan. Porque esto ya no se puede tolerar. ¿Qué cobran? Sueldos millonarios, me imagino. Bueno, digamos, a partir de que los echamos a ustedes, ahora el Estado dejó de tener déficit. No quiero hacer poco porque ella obviamente ha sido muy buena y dice, no quiero hacer poco en mi capacidad. Yo lo hago porque el laburo que haces vos no lo hace nadie. Lo está contando y es tremendo. Y aparte lo que puede aportar Guadalupe en la agencia de discapacidad o en cualquier otro lugar. pose, prende crónica, mirá a Guadalupe y no seas tan hijo de puta. Disculpame que lo digo así. Porque yo no sé si Guadalupe después de esto puede tener otro trabajo o alguien la va a tomar o alguien se va a animar. Porque, a ver, hay gente que no se anima a tomar a personas discapacitadas. Es lo que decía ella, le cuesta un montón. Ocho de cada diez lo está diciendo Guadalupe discapacitados no tienen trabajo en la República Argentina. Con un presidente que no cree en los cupos. Lo vuelvo a decir porque la ley de cupos, entre otras cosas, como la ley de cupos travesti trans, le cambió la vida a las personas. No es que en el presidente no crean los cupos. El presidente discrimina a las personas con discapacidad. Ya vimos cómo nos trató de inútiles. Ya vimos cómo hizo un hashtag en Twitter diciendo no la ven. A las personas se están diciendo que no la vemos. Y sí la vemos. Vemos las políticas de este gobierno que son nefastas. Y vemos cómo están avasallando los derechos humanos. Cómo están violando tratados de derechos humanos. Cómo están violando convenciones internacionales. Entonces, vemos lo que está pasando. Y acá no importa ni mi historia personal, ni mi discapacidad, ni cuánto. Bueno, acá importa que están despidiendo un montón de personas que realmente no van a conseguir otro trabajo. Porque las personas trans no van a conseguir otro trabajo. Muchas personas con discapacidad no van a conseguir otro trabajo. Entonces, no depende de una historia personal. Depende de los derechos humanos. Guadalupe, perdón. Acá, por ahí, está bueno conversarlo. Yo sí creo, en este caso en particular, que las historias personales tienen un peso específico. No porque valga más tu historia, porque sos una persona ciega respecto a la de tus compañeros. Eso está claro. Pero es como dice Juan Cruz. Hay un nivel de perversión. Sí, por supuesto. Hay un nivel de crueldad puesto detrás de este despido, ¿no? Por esto que vos decís. Vos te pusiste a pensar, vos tenés 23 años, tenés toda la vida por delante. Pero te pusiste a pensar qué posibilidades tenés de acá en adelante para tu futuro. ¿Dónde vas a ir a trabajar? ¿A quién le vas a pedir un trabajo? Yo estoy a derecho. Yo creo que voy a conseguir algo. Ojalá. Estamos viendo qué pasa. Y la idea es poder luchar por todos y todas los compañeros y compañeras. Creo que, en algún sentido, este gobierno sí es perverso en tanto discrimina a un montón de colectivos de personas, pero echa a un montón de personas. Porque no es un despido. Que te despidan de forma arbitraria, de forma, digamos, con unas comunicaciones que sean inaccesibles, porque no la pude leer con mi lector de pantalla, me la tuvo que leer otra persona. No es solamente... ¿Cómo, cómo? Explica eso más despacio, por favor. Yo no pude leer... Perdón. ¿Qué te mandaron? ¿Un telegrama? No, no, no. Me mandaron una notificación por GDE, como explicó Viviana anteriormente, pero no se puede leer con los lectores de pantalla. La accesibilidad del sistema de gestión documental electrónica del Estado no es accesible, valga la redundancia, con los lectores de pantalla. Esto para entender, para que se traduca. Sí, es muy importante. A una persona con una discapacidad visual, una persona ciega, para decir las cosas como son, le mandan su propio despido con condiciones... Claro, en imágenes. Con condiciones una... O sea, o sos perverso o sos un pelotudo. Sí. Es así. Y me inclino más que sos un perverso. O por las dos. O por las dos.